Hola, yo soy Barbie de Galamáfrica. Quiero agradecerles por visitarme y presentarles la colección de vestidos de mis amigas Barbie. Todas son realizadas a mano y diseñadas por la talentosa señora Pilar Muñoz, artista. Ella nos hace tan hermosas y fantásticas que me da orgullo presentarles esta colección para vernos lindas y únicas en el mundo. Un trabajo de detalle y acentuado por oro verdadero, diamantes y piedras preciosas. Esto nos hace más elegantes y especiales. Ven, visita nuestra galería, te va a encantar. Gracias por estar aquí.